Ana Leonora Costa, abogada de Daniel Ceballos, indicó que el exmandatario de San Cristóbal se encuentra habilitado políticamente y que espera que en los próximos meses sea culminado el juicio por rebelión civil y agavillamiento. Este tribunal emite una decisión señalando que Daniel Ceballos ya cumplió los 12 meses de prisión que fuese impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual quiere decir también que cesa la inhabilitación política. Si ustedes revisan en la página web del Consejo Nacional Electoral, podrán observar que el requisito para levantar esta inhabilitación política es el auto en el cual el tribunal señala que quedó sin efecto, que se cumplió la pena. En base a esto, como dijo la alcaldesa Patricia de Ceballos, nosotros nos dirigimos, una vez con este auto emanado del tribunal competente, que es el tribunal en este caso decimoprimero de ejecución del área metropolitana de Caracas, nos dirigimos al Consejo Nacional Electoral a consignar la copia, llevamos el original, y ellos se quedaron con una copia de este auto por el cual se declara que se cumplió esta condena y por lo cual decae la inhabilitación política que pesaba en contra de Daniel Ceballos. Lo único que nos señalaron en el Tribunal Supremo es que como el registro está abierto, hay que esperar hasta el mes de junio, que es cuando ellos publican estas actualizaciones. Pero para que no quedara ninguna duda, nos dieran nuestra constancia de habilitación y de haber realizado el trámite que exige en este caso el CNE para levantar esa inhabilitación. Del mismo modo, Acosta manifestó que será hasta el próximo mes de junio cuando el CNE actualice sus datos y pueda quedar claro la habilitación de Ceballos y de esta manera pueda participar en cualquier elección de voto popular. Mayerlin Villanueva, Pemes TV.